Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Federico Mancuello buscó salir de Toluca. El mediocampista argentino estuvo cerca de dejar a los diablos del Toluca para regresar a Independiente, pero un entrenador frustró sus planes. Federico Mancuello confirmó que estuvo cerca de dejar a los diablos rojos del Toluca para regresar a Independiente. Sin embargo, las negociaciones se fueron abajo por decisión del entrenador Ucineri. Me llamó la dirigencia y me dijeron que podía aportar. Faltaban dos días para que terminara el mercado de bases y yo tomé la decisión de volver al Rojo. Estaba dispuesto a hacer el esfuerzo. Después se lo consultaron al entrenador Ucineri y decidió que la prioridad era otra, no se pudo dar, señaló en entrevista para TIC Sports. El mediocampista argentino enfatizó su deseo por volver a Argentina, debido a que guarda gratos recuerdos en la institución y por si fuera poco, su familia es hincha e independiente. Todos ellos son del club. Mi familia fundó la Peña en Reconquista, mi ciudad natal. Ellos se ilusionan en cada mercado de bases en el que suena mi nombre para tenerme cerca como persona, pero también quieren verme de vuelta jugando en Avellaneda. Les digo que pronto voy a estar ahí, expuso. Federico Mancuello ha tenido un paso discreto en el fútbol mexicano, ya que desde su llegada a Toluca en el clausura 2019 apenas ha disputado 31 partidos entre Liga y Copa MX. Y Toluca buscará mantener a Leonardo Fernández. El mediocampista uruguayo de 21 años, Leonardo Fernández, ha sido el elemento más destacado de los teabros rojos del Toluca en lo que va del clausura 2020. Pero la carta del jugador pertenece a los Tigres, pero el cuadro choricero buscará mantener al futbolista por un periodo más largo, pues el uruguayo se siente a gusto con los del Estado de México. Además, que sabe que no es el gusto de Ricardo Tuca Ferretti, técnico de los felinos. Leo Fernández definitivamente quiere quedarse en Toluca y su representante, Jorge Chihani, también así lo desea porque saben que en Tigres no va a jugar, o a lo mejor lo hace poquito, ni siquiera lo quería Tuca en su momento. En la pretemporada lo regresó, entonces sabe que no lo va a tomar en cuenta, indicó una fuente para el diario Récord. Por su parte, en la directiva de los Diabros Rojos del Toluca, son conscientes que hasta el momento no hay nada definido para que el charrúa se quede en el club hasta diciembre, pero trabajan en el escenario de alargar la sesión, pues fue una de las opciones que tenía el club felino en primera instancia, desde su arribo a inicios de 2020. Sin embargo, en Toluca parece imposible pensar en una compra del futbolista, que está tasado en 15 millones de dólares. El volante de los Diabros Rojos del Toluca suma 8 goles en 10 partidos disputados en el torneo Clausura 2020, hasta antes de la pausa obligada por la pandemia del coronavirus o COVID-19, y ha sido el más desequilibrante y sorpresivo dentro del campeonato, mismo que lo ha puesto en la mira de equipos europeos, como se ha mencionado con el Benfica de Portugal y otros equipos nacionales. ¡Gracias!